A dicho Pedro Solve, y no hay ninguna pamplina, de que los españoles dejamos mucha propina. Y que en vez de productos que son tan caros como el cordero, hay que comer conero, que es barato y es muy bueno. Con las puertas yo, ahora las estoy guardando, y con lo que ahorro de conejito me estoy gastando. He comido conejo con pepinillo y con arroz hecho en amarillo, ya lo he comido con picadillo, con patatita y eso a la hija. Y por la mañana no quiero el coche ni la modito, porque me levanto y me voy al trabajo dando saltito. Si a Dios como de este raro, lo Dios es como castigo, como se lo toma risa, y para Cádiz se vino. En la tacita prendido sale el doble sentido, y dice que vivir en Cádiz es un castigo divino. Como el precio del cine se ha puesto ya por las nubes, yo la peliculita me la bajo del emule. Me siento en el salón y tomo el sonido Dolby Surrano, después de darle al play, a Luchaco me he llevado. Y en vez del león, de la metro Gordy Mayer, me ha salido un negro con medio metro de Gordy Mayer. Le he bajado a mi niña de Bifujito, de un paladín y los enanitos, buscando a Nemo, los cochecitos, la sirenita y el cangrejito. Si a Dios como de este raro, lo Dios es como castigo, como se lo toma risa, y para Cádiz se vino. En la tacita prendido sale el doble sentido, y dice que vivir en Cádiz es un castigo divino. Gracias. Gracias.